Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría poderles platicar un poquito sobre otra especie de oruga que tiene por nombre científico Pachilia ficus. Observemos sus patrones. Ella es originaria del sur de Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica. Se alimenta principalmente de plantas del ficus o higuera y de la familia moraceae. El nombre común de ella sería esfinge de la higuera. Va mudando de piel y conforme va mudando de piel va agarrando otras tonalidades. En este caso, voy a mover un poquito esta hojita, podemos apreciar que la oruga ya tiene patrones en color naranja rojizos. En este caso, la oruga ya está en su última etapa de oruga para convertirse en un capullo, en una prepupa. Entonces, ellas no tejen su aro de seda o no se cuelgan de las plantas hospederas o las de al lado. Ella va a bajar de los árboles, va a buscar algún tipo de hoja rasca, va a buscar un poquito de tierrita para lograr enterrarse. Ellas normalmente hacen un capullo en color café y pueden durar más o menos 22 días en capullo, dependiendo las condiciones climáticas. Si son favorables, 22 días, si no puede durar un poquito más de semanas. También leí que dura más o menos un mes comiendo. Ella más o menos tiene un mes de vida, ya que yo me la encontré y decidí traérmela para ver su proceso de metamorfosis. Es una polilla, eso quiere decir que es un lepidoptero nocturno, lo que le nombran mariposas nocturnas. Miren, quiere volverse a bajar, lo voy a inclinar para que se baje otra vez a sus hojitas. Ya no ha estado comiendo, ayer se enterró un poquito en la tierra, hoy decidió salir. La coloqué otra vez en sus hojas para ver si quiere comer, pero igual ahorita voy a colocarla otra vez en la caja de tierra que preparé especialmente para ella. Cuando la polilla nace, son de colores patrones cafés, como casi toda polilla. Es una polilla muy grande, se podría decir que viene de las familias más grandes, por lo menos aquí en México. También les quería platicar que cuando ella se hace polilla, se alimenta de flores y frutas en descomposición. Sobre todo, también leí que poliniza orquídeas, entre ellas la orquídea fantasma, que hoy en día está en peligro de extinción. Entonces, directamente o indirectamente, esta especie de oruga, esta polilla, puede ayudarnos a la conservación de la orquídea fantasma. Ya que va a ayudar que se reproduzca de manera sexual por medio de sus flores. Ellos, cuando están en estado de oruga, tienen muchos depredadores, entre ellas las aves reptiles, como lagartijas, puede ser otro incepto. Inclusive, llegan a atacarla a un animal, creo que era una mosca, un parásito, que viene de la familia Draconidae. Vean qué hermosa es. Esperemos poder ver el proceso de cuando haga su pupa y poder observar cuando nazca. Ya que muchas veces yo no estoy al 100% cuidándolas, observándolas a cada rato. Entonces, ha habido ocasiones que me traigo orugas, vemos más o menos como la oruga de que se alimenta, como su capullo o pupa, como quieran decirle. Pero cuando eclosiona, no logro verlas. Esperemos en esta sí, y si no después, les subo un poquito las fotos de cómo es la polilla en su estado adulto, que también tiene dimorfismo sexual. Eso quiere decir que la hembra y macho pueden tener patrones o tamaño distinto. Espero y les gustara la información. Cuéntame si tú conocías a esta especie de oruga, la importancia de ellas en el equilibrio ecológico, al ser alimento de varias especies y al llegar a su estado adulto, polinizar las flores y seguir el equilibrio ecológico de nuestras regiones. Esta bella oruga se puede llegar a adaptar a muchos tipos de clima, inclusive el desierto. Déjanos tus comentarios, no olvides suscribirte a nuestras páginas. Estamos en redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok, como Tienda de Plantas El Edén. Muchísimas gracias y nos despedimos con esta toma.